¡Ay, ay, ay! Y así, llorando, se acaba Por eso es que en este amor La vida no va a llegar Conmigo, como Anacán Y se irá así con sus vulgadas Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que da Y en este mar, la vida no va a llegar ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba, Victoria! Con su libro de Asisiete ¡Y en este mar, la vida no va a llegar! ¡Y arriba, las mujeres bonitas! Caminos de buena puerta Y pasas por tanto pueblo ¡Y en este mar, la vida no va a llegar! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que me quedo en arruajos Ahí nomás te doy Me dan dolores y danos Ahí me quedo paisa Ahí es mi pueblo adorado